¿Qué es la ciudadanía que estamos construyendo desde los consumidores? ¿Qué es la ciudadanía que estamos construyendo desde los consumidores? ¿Qué es la ciudadanía que estamos construyendo desde los consumidores? ¿Qué es la ciudadanía que estamos construyendo desde los consumidores? ¿Qué es la ciudadanía que estamos construyendo desde los consumidores? ¿Qué es la ciudadanía que estamos construyendo desde los consumidores?